En el programa de televisión que Mari y yo veíamos, salían luego otras ninfas y hermanas de la caridad, del dominio público, entre ellas Guadalupe Carrasco. En ese momento Mari y yo nos volteamos a ver. No dábamos crédito a lo que estábamos viendo y oyendo. Guadalupe, con mini vestido de tirantes, palitos en la nariz, cejas pintadas y un peinado exótico, relataba su sufrimiento en el grupo. Decía que lo que Aline relataba era cierto, cuando ni siquiera estuvo en la época de Aline, ya que cuando llegó, Sergio y Aline tenían tiempo divorciados. Que a ella le había pasado lo mismo, que yo le había dicho que se acostara con Sergio. Y ella, claro, obediente a la niña, como si no hubiera tenido yo otra meta en la vida que andar consiguiendo y convenciendo a sus pirujas para que se metieran con Sergio. Pendejas, embusteras, ladinas. Luego, con fingida pena, decía que por su familia, para sacarlos de la pobreza, había accedido a tener relaciones con Sergio. ¿Quién entonces la violó? Le preguntaron si había sido con violencia. Ella se puso nerviosa y dudó, como que no esperaba esa pregunta o no la había ensayado, y contestó. Bueno, así con violencia, no se puede decir que fuera con violencia. Luego la cortaban y la volvían a poner diciendo. Pero fueron muchas veces. Me hubiera carcajeado si no fuera por lo que dijo de mí. Por algo le decían tupi a la infeliz. Me sentía asqueada, agredida. Eso sonaba espantoso. Independientemente que cuando conocía a esa cartona, tenía 19 o 20 años de rodar por el mundo, y ahora se las quería dar de jovencita desvalida y manipulada. Dios, todo lo que se había tragado, lo que había viajado, todo lo que se había paseado y todo el dinero que Sergio le dio para curar a su mamá, que no estaba enferma. Era asqueroso. Por un momento, me dio gusto que Sergio no estuviera viendo eso. Luego, una prima loca de Wendy, que pese a haber hecho audiciones con Sergio en dos o tres ocasiones, no se había quedado, salió diciendo una bola de estupideces, y dio a entender que cuando le dije, según ella, que se acostara con Sergio, yo estaba como drogada, como pasada. Háganme el favor. En mi vida jamás he consumido drogas. Mentirosa. Wendy y su prima se habían peleado, y Wendy decía que su prima la odiaba y le tenía envidia, porque Wendy sí había sido seleccionada y participaba en películas, calendarios, viajes. ¿Pero yo? ¿Yo qué le había hecho a la loca esa? A todas se les veía enterísimas, nada traumadas, y buscando su mejor ángulo. Maquilladas, peinadas de salón, emperifolladas, dejando histriónicamente rodar alguna lágrima, pero sin dejar de recalcar que estaban dispuestas a seguir una carrera artística, si se les presentaba la oportunidad. Vivían sus cinco minutos de fama. Salían también otras que no mostraban el rostro, pero hacían bulto, probablemente extras contratadas por Patichapoy. Sin embargo, no existía una sola queja ante las autoridades, cosa que no puede decir el marido de Patichapoy. Pero los abogados del diablo no dejarían la cosa así. Alguien tuvo la brillante idea de hacer una denuncia de hechos para dar veracidad a la promoción de TV Azteca, sin más pruebas que el libro de Aline. Y claro, a mí tenían que involucrarme como diera lugar, pues sin mi nombre no hay noticia, no hay rating, no hay ventas. Así que inventaron que eran convencidas por mí para que anduvieran de putas. Perdón, anduvieran de... ¿De qué les diré para que suene más suavecito? Bueno, de eso. Por supuesto, a la denuncia de hechos ya no fueron tantos testigos, solo Aline, y claro, Latupi, Guadalupe. Esta denuncia fue hecha después de la aparición del libro, tras promociones y programas, y fue anunciada a todo lo que dio por Patichapoy. ¿Por qué no anunció de igual manera las denuncias que existen en contra de su marido, así como las que hay en contra de ella misma? ¿O ya se le olvidó que hasta andaba llorando? Aparte, la Chapoy hablaba de órdenes de aprehensión para hacernos aparecer como fugitivos, lo cual no era cierto, y en su programa Ventaneando, que debería llamarse Calumniando, se dedicaba a difamarme, sintiendo que cómo era posible que le hubiera llevado a Sergio, niñas de ocho, nueve, diez y once años, para que abusara de ellas. Mejor debería contar quién le consigue a quienes se decanes para entretenerlos. No se la acabaría, y que yo había engañado al público. No me explico cómo no se muerde la lengua, porque para engañarnos los de ella. No podía creer tanta hazaña, tanta impune crueldad dirigida a mi persona, porque con el pretexto de denunciar a Sergio quería destruirme a mí. La noticia del día eran las calumnias y la difamación que vertían sobre mí, bebé azteca, patichapoy y sus secuaces. Y claro, los demás medios no podían quedarse sin la noticia, se repitieron. Luego cada uno le fue echando de su cosecha, y dejaron de ser medios de información para convertirse en medios de difamación. Los programas tuvieron éxito en el rating, y los periódicos, revistas y demás cadenas televisoras empezaron un nuevo negocio a mi costa.